Bueno, muy bien, pues hasta ahora hemos trabajado con algunas gráficas bastante simples, aprendiendo a configurar el espacio de trabajo con el paquete TKZ FST, en particular aprendiendo a configurar el rectángulo de inspección. Pero en el primer ejemplo que resolvimos, vimos cómo incluir puntos en la gráfica y cómo rápidamente incluir puntos que se dibujan a partir de las mismas funciones que se han definido. Entonces vimos que para definir un punto uno puede definirlo a partir de una función dando la abscisa del punto que queremos dibujar, asignándole un nombre a ese punto para después pasar a dibujarlo y si es el caso incluso ponerle una etiqueta. Esto nos lleva a una situación en la que para dibujar un punto se requieren cuatro comandos, lo cual pasa a ser poco eficiente cuando tenemos que dibujar gráficas que incluyen muchos puntos. Entonces, para terminar esta parte introductoria del paquete TKZ vamos a hacer un par de ejemplos en donde vamos a utilizar varios puntos, a dibujar varios puntos y ver cómo vamos a hacer más eficiente el proceso de dibujar esos puntos. Para iniciar vamos a trabajar con la gráfica de una función definida a trozos que incluye varios tipos de puntos o varios puntos para poder hacer más eficiente el dibujo. Entonces ya tengo aquí preparado mi espacio de trabajo, vamos a iniciar. Entonces la función que queremos dibujar es una función definida a trozos que es x-1 cuando x está entre 0 y 2 y x al cuadrado cuando x está entre 2 y 3, intervalo abierto en 2. De tal forma que el punto no puede ser relleno ahí sino que tiene que ser vacío. Entonces, bueno, de acuerdo a eso vamos a configurar el rectángulo de inspección. Bien, entonces los dos trozos que vamos a definir son FCT. Entonces la primera vamos a darle un grosor de línea de 1.5. Y el dominio corresponde al dominio del trozo, es decir, este trozo va de 0 a 2 y la función que va a dibujar es x-1. Con las mismas características, el dominio va entre 2 y 3 y la función correspondiente es x al cuadrado. Entonces hasta aquí pues tenemos la gráfica de la función, nos muestra únicamente los dos trozos. Nos vamos a enfocar ahora en dibujar los puntos que corresponden a cada uno de los extremos de cada uno de los trozos de esto. Entonces para simplificar la configuración de los puntos y no tener que a cada punto darle un color, darle un color de relleno, un color de línea, un tamaño del punto. Y a ahorrarnos esas instrucciones podemos utilizar el comando tkz setup point. De tal forma que vamos a definir un tamaño 3, color, que este sería el color de la línea. Vamos a decirle azul, simplemente al 75%, color de relleno, el myblue, vamos a decirle al 50%. Y con eso entonces ya todos los puntos que dibujemos de aquí en adelante van a tener esa misma configuración. Ahora, para ahorrarnos las instrucciones de definir el punto, darle un nombre y después dibujarlo, vamos a utilizar en el comando tkz setup point by fct. Vamos a utilizar parámetros opcionales de entrada, la instrucción draw para que de una vez lo dibuje. Y aquí está algo importante, como tenemos que definir a cuál de los trozos va a pertenecer el punto, entonces le vamos a decir dibujelo con la función a. Con esta, al decirle con la función a, va a buscar las funciones que se han definido, la función a va a ser la primera función, es decir, la función del trozo x-1. Y la función b va a ser la segunda en el orden en el que se hayan puesto en el código, la segunda va a ser la función b, si hay otra sería la función c, etc. Entonces va a ser la función a, x-1 y la función b va a ser x al cuadrado. Y esta es b, entonces definimos ese punto, ahora tkz setup point definido por fctm, lo mismo, dibujelo, dibujelo con la función a en la abscisa 2. Y depoint por fctm, dibujelo, este lo va a dibujar con la función b en la abscisa 3. Entonces con eso nos va a dibujar tres puntos rellenos de color, para que se vea más vamos a aumentar la cantidad de color. Entonces tres puntos rellenos de color, de color azul, en esas coordenadas. Aquí lo importante es darnos cuenta como hemos eliminado una cantidad de líneas de código, porque los tres puntos los hemos dibujado, la línea de identificación la hemos dado, la instrucción de dibujarlo lo hemos dado en la misma línea de definición del punto. Eso nos ahorra líneas de código a la hora de crear cada uno de los puntos o dibujar cada uno de los puntos. Ahora vamos a dibujar el punto que debería ir abierto, entonces para eso vamos a definir un tkz setup point by fctm, le vamos a decir, defina ese punto con la función b, llame a ese punto, le damos de una vez nombre, digámosle un nombre n por ponerle al club nombre, en la coordenada 2, entonces aquí es importante como hay dos puntos que están en la misma coordenada, es importante identificar con cuál de los dos trozos debe construirse ese punto, por eso aquí le decimos con la función b. y al darle nombre, vamos a utilizar entonces tkz draw point, para que lo dibuje, le vamos a decir, color es azul al 75%, un relleno de blanco en tamaño 3, dibuje el punto que le pusimos por nombre n, de tal forma que con eso lo que vamos a hacer es que se dibuje el punto en las coordenadas 2,4, se va a dibujar con relleno blanco indicando pues que es un punto vacío, ya que el intervalo ahí es abierto, entonces nos aparece esta gráfica que corresponde a la función definida a trozos. ¿Qué es importante observar? Fíjense que aquí utilizamos la definición de dos instrucciones, la definición del punto y la instrucción de dibujar punto, ¿por qué? porque si no utilizáramos la instrucción dibujar punto, sino que utilizáramos el parámetro de entrada draw en el comando de definición de punto, se va a dibujar de acuerdo a las características que configuramos antes, o sea, de color azul, tamaño 3 y de relleno azul, como necesitamos que el relleno sea blanco, entonces había que cambiar la configuración de dibujo del punto para que no tome la misma configuración de los puntos anteriores. Entonces, con eso, una forma de simplificar el dibujo de puntos cuando se necesitan dibujar varios puntos sin necesidad de utilizar tres o cuatro líneas de código para cada uno de los puntos que se vaya a dibujar. En el siguiente video vamos a ver cómo optimizar la graficación de funciones como parte entera o cielo, o sea, piso o cielo.